Vamos a ver si Aarón se puede conectar ahora. Se está hablando sobre los materiales que usa, en especial el granito. Ahí estamos, Aarón, de vuelta. Ahora sí. Nos podés contar sobre el mármol y el granito que estuviste usando y por qué para algunas usás el granito y para otras el mármol de Carrara. Obvio. Como les estaba contando, todo ha partido de una emoción, de una cosa que yo buscaba transmitir y tenía que encontrarle el material. Estando en Italia, el mármol por excelencia, blanco y que sea frío, era el mármol de Carrara. Material que hasta el momento no había trabajado y que me generaba mucha intriga poder elaborarlo, ya que los grandes maestros lo han usado. Entonces, fui un par de veces a la Carrara, fui a ver distintos lugares donde lo proveen, hasta que encontrar un laboratorio donde trabajarlo y me encontré, finalmente fui a trabajar con el equipo de la cooperativa de escultores de Carrara, que son de los pocos que quedan que todavía trabajan a la vieja escuela, porque ahora, como todo, se ha computarizado. Entonces, eso me dio un poco de escuela, digamos. Ahí hice todo el desarrollo del proyecto. El proyecto siguió adelante, ahora está finalizado, todavía no se ha presentado, porque es un proyecto que la instalación es una gran instalación, una instalación muy grande, es un cubo de dos metros por dos metros, por dos metros, son toneladas y toneladas de mármol. Entonces, requiere de un gran trabajo previo de estudio del lugar, donde va instalado, de qué manera, la luz, la luz natural. Lleva un gran desarrollo previo a poder presentarla. Después, empecé otra serie. Esa era la serie que se llama El tiempo según Jazmín, porque para mí lo que buscaba con esa instalación era un poco el tiempo eterno, el tiempo, cómo sentir el tiempo a través de la temperatura, para mí, por algún motivo, asocié la eternidad con el frío. Entonces, después empecé otra serie que se llama The Raw and the Cook, sería el crudo y el cocido. esta idea de trabajar con opuestos. Tomé el nombre de un libro de Levi's Stroh. y esta serie empezó, la empecé a desarrollar y enseguida llegó la oportunidad de participar a la Venice Last Week, donde yo ya venía trabajando con la piedra y ahora tenía que sumarle el vidrio. un productor de granito de Italia se me acercó con el interés de acercarme a su producto, su material, digamos, su materia prima, porque este granito que yo uso es el granito tonalité de la Damelo. se extrae solamente en una región de Italia, en el Trentino. Es la única cava que hay y está ahí hace 100 años. y entonces empecé a trabajar con este material que a simple vista es durísimo, pero es completamente frágil. Lo ves y se comienza a perder los ángulos. Entonces es un material que es súper interesante a trabajar, pero muy diferente para trabajarlo en relación al Carrara. y también con esto que te decía de que mis inspiraciones son súper eclécticas, había decidido trabajar para la Venice Last Week con vidrio rojo. Vidrio rojo, tirando al naranja y hacer toda la serie con un solo color. mientras que el granito que estaba trabajando es como un helado granizado. Blanco con puntitas negras. Y desarrollé esta serie de tótems basadas en MTV, tenía en los 90, un logo, que era la MTV, que seguramente si después lo buscan quien esté en el chat, la M era blanca y negra, y el TV era en un naranja tipo fulgor. Ahora, si nosotros vemos, mis obras no tienen nada que ver con eso, pero ese fue mi punto de partida para hacer la unión de materiales, para hacer la selección de colores. Y después estas obras fueron, las hice, la parte de granito, las desarrollé en un laboratorio en Trentino, mientras que el vidrio lo desarrollé en Murano, en Venecia. fue bastante complicado el desarrollo porque el vidrio tenía que amoldarse a la forma de la piedra. Entonces tuve que desarrollar unos moldes de la piedra para poder llevarlos a los hornos en Venecia y poder darle la forma exacta. Porque si no, no es que podía viajar con la piedra debajo del brazo y de vuelta y de vuelta y de vuelta. Era un caos. Finalmente salieron perfectas y se expusieron durante la Venice Last Week en los jardines del Fortune Factory. Aarón, y contanos, porque vos siempre hablás de tu búsqueda y cómo llegás y tenés mucho trabajo porque con Aarón conversamos cada tanto, cada dos meses. me cuentan de sus proyectos y lo fascinante es que los tiene en la cabeza, los va procesando y después uno los ve concretarse. Pero vos haces un trabajo muy ligado a los curadores que de alguna manera cómo trabajan con vos, cómo canalizas tus dudas o tu búsqueda a través de, por ejemplo, de Silvia Betoli, tu curadora en Italia. Yo creo que es fundamental poder tener a alguien que ponga en palabras mis imágenes. Me cuesta mucho la palabra o poner por escrito. Lo mío es muy gestual. pienso y veo y todo lo que hago está basado en la imagen, en algo, en un sentimiento, en una emoción y no en la palabra. Entonces, poder trabajar mano a mano con alguien que primero que entienda lo que yo quiero transmitir creo que facilita mucho el trabajo y muchas veces hace que vea cosas que yo quiero decir pero que no las vi. Y, Aarón, ¿por qué crees que desarrollar tu trabajo artístico se desenvolvió de una manera tan natural en Europa y no tanto en Argentina? ¿Por qué crees que te resultó tan fácil insertarte en las instituciones culturales europeas y con los curadores y críticos europeos y abrazar esos nuevos materiales allá y no en Argentina? ¿Qué crees que fue lo que facilitó esa inserción? Es una muy buena pregunta. Yo creo mucho que por un lado mi parte más artística fuera de la moda yo no la exploté del todo en Argentina. La tenía siempre como en stand-by 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 mi fuerte era la moda la moda la moda la moda mi trabajo era sobre eso. Y cuando surgió la oportunidad y llegó la oportunidad de establecerme acá y poder hacer el switch creo que fue como te decía la evolución y por otro lado la frontera hoy en día con todas las redes sociales y los medios las fronteras se esfuman y creo que poder insertarme en el mundo europeo fue un poco casi una cosa del destino porque no era una cosa que yo estaba buscando sino que venía trabajando súper fuerte en la moda quedé seleccionado por un concurso gané ese concurso me trajeron a Italia hice mi presentación todo y eso hizo que conociera me ponga en contacto con gente y pueda comenzar a desarrollar una parte que yo en Argentina la tenía ahí dormida dormida entonces yo creo que sí estoy acá en Europa pero sigo siendo un artista argentino y estoy orgulloso de serlo y porque para mí yo soy me siento casi un embajador argentino porque poder podemos entrar acá en un gran discurso con artistas argentinos con artistas argentinos en Europa ¿tenés relación? ¿tenés algún diálogo o alguna reflexión que puedas hacer con alguno que te ayude en tu trabajo? Sí tengo del circuito por ahí no todos son artistas pero sí son escriben músicos o son empresarios entonces me gusta poner confrontar con otras personas y más si son argentinos porque por ejemplo es muy distinto culturalmente las dimensiones que tenemos en Argentina que en Europa por eso te decía que yo las dimensiones hablando en relación a qué al material porque no es lo mismo para mí yo nací en Neuquén en la Patagonia para mí vos me decís una piedra para mí una piedra es una piedra de un metro por darle una vos en Italia decís una piedra y es una una piedrita que encontraste esto o la relación con un árbol para mí un árbol es algo que me tiene por lo menos tiene dos metros tres metros o sea la relación con los tamaños son muy distintas bueno pero vos ahí en Europa estás trabajando unos volúmenes increíbles y por ejemplo la obra que tenés detrás tuyo porque acá nos están preguntando si podemos mostrar tu obra y ya que estamos en tu atelier quizás nos podés mostrar esa obra y como estabas hablando de árboles nos podés contar un poco de qué se trata a ver si se alcanza a ver me voy a alejar un poco sí ahí podemos ver tu atelier y la obra es como un péndulo vos trabajas mucho el tema de los péndulos suspendidos en tus diferentes instalaciones también exacto este es un un tilio en italiano en español sería un árbol de lima que recuperé de un parque histórico del lago de Garda porque quisiera aclarar que no no es que voy por la vida cortando árboles para hacer arte todo lo contrario voy por la vida rescatando árboles que han sufrido después de de distintos catástrofes climáticas tornados vientos tormentas en una especie de santificación del árbol como darle una segunda vida y esta idea del péndulo es una cosa estática pero que cada uno le puede dar la representación que necesita en su momento en lo que necesitas lo que está buscando en ese momento entonces la misma obra si la ves hoy y la ves dentro de seis meses es una obra que está siempre en pleno cambio porque lo que yo busco es tratar de de llegar a las emociones del visitador y hablando de las emociones del visitador vos siempre querés alertar los diferentes sentidos porque en la instalación que tenías en Venecia durante la Bienal vos querías que sea una experiencia para quienes participen en ella exacto la obra esa en Venecia tenía mucho que ver con un momento en el que yo estaba buscando un poco de paz fue justo después de mudarme de Buenos Aires que tenía un poco de caos en la cabeza y a mí me hubiese encantado estar perdido en un bosque en ese momento solo en silencio entonces eso fue lo que hice fue reproducir el lugar a donde a mí me hubiese gustado escaparme en ese momento de caos para tener cinco minutos de paz pero este bosque estaba construido dentro de un palacio dentro de en Venecia en medio de la Bienal de Arte donde había millones de personas como locas ¿cómo es esa relación con los visitantes? porque ahí Filip nos está preguntando cómo aprovechás o cómo te insertás en ese movimiento internacional que sucede en Venecia durante la Bienal fue fue una una experiencia increíble esa porque por un lado había muchísimos visitadores pero yo no quería que entre en tos a la vez porque si no la instalación perdía completamente sentido no era un supermercado entonces lo que hice fue crear una antesala donde la gente era pleno calor pleno verano donde la gente pudiera llegar y bajar dos cambios al menos y después de a uno iban entrando en este bosque en un bosque donde se entraba a través de un armario entonces nadie se esperaba que había del otro lado ni siquiera sabían a dónde estaban entrando y para esta antesala lo que hice para poder sumarle algo a esta experiencia fue producir una serie de té que a mí me remitían a distintos sabores de madera de flores de plantas entonces se le ofrecía al visitador un té antes de entrar a la experiencia que se calme y una vez que estaba calmado un poco al menos que haga la experiencia esta y pasó de todo de gente que salía llorando gente que se perdía y no sabía cómo salir gente que me decía me gustaría poder entrar desnudo gente que quería quedarse a dormir ahí de todo fue una experiencia increíble esa y de de esa experiencia cómo llegas a Ravena que ahí Chantal nos está preguntando dónde estás y estamos y en vivo desde el atelier de Aron en Ravena que estás preparando una instalación que te comisionaron para el aniversario de Dante Alighieri cómo te comisionan esa obra cómo llegás a Ravena y qué estás pensando le respondo a Ale de lo que va antes de seguir con otro tema el bosque era una una habitación de 16 por 5 16 por 5 Ravena Ravena llegó de la mano de Maison Random que es esta fundación privada para el arte con la que colaboro constantemente 2021 será un gran año para Italia porque se celebra los 700 años de la muerte de Dante Alighieri entonces que está enterrado en Ravena por eso es tan importante tu presencia ahí exactamente él está enterrado aquí entonces surgió esta idea de ok la divina comedia está siempre de alguna manera siempre toca mis textos curatoriales entonces surgió ok por qué no hacer algo para el 2021 para el aniversario y entonces me pidieron que pensara una obra pensé en una instalación que se ha presentado a la ciudad ya estamos desarrollándola esta obra no sólo es de gran volumen porque estoy trabajando con un árbol muy grande sino que la idea es un poco girar el mundo ver el mundo al revés y esta obra tiene una doble fluibilidad o sea que vos por un lado si pasás de lejos simplemente ves la instalación pero también podés adentrarte en la obra porque se puede subir y la idea es que vos tengas el cielo en la tierra y las raíces en el cielo entonces un poco jugando también con esta idea de del paso entre el infierno y el paraíso también haciendo un poco referencia al momento actual en el que estamos en el que el mundo está al revés o sea todo está yendo no sabemos a dónde entonces todo esto ha hecho que llegara a esta obra y de alguna manera como anterior a esta obra creo que la obra que hiciste en el parque en la plaza de Fustenberg en París tiene relación porque el tema de los girasoles también tenías un poco esa mirada ¿no? si exacto la obra que se llamaba un metro cúbico de girasoles también tenía un poco de ironía y de poder así como a mí me cuesta la palabra veo que mucha gente está pegada a la palabra y le cuesta imaginar le cuesta la imaginación entonces era un poco un juego de se llama un metro cúbico de girasoles pero yo no puse ni un girasol eran cuatro tótems de piedra grés que es una piedra de francesa y después sostuve estaba flotando digamos flotando un cubo que para mí eso representaba era el metro cúbico de girasoles pero también tampoco estaban los girasoles en el piso sino que estaban en el cielo trato de apelar un poco también a la imaginación porque si no viste si nos tienen que poner todo tipo manual creo que me gusta que el visitador pueda hacer su experiencia que cada visitador haga sienta algo distinto no quiero decirte vos tenés que sentir esto tenés que ver esto para mí es fundamental que cada uno venga y haga la su propia experiencia acá los jóvenes del moderno también estaban muy interesados en tu presencia porque de este ciclo de este café con artistas sos el artista más joven y entonces nos quisieron adelantar algunas preguntas la parte joven de la asociación lo que busca es incentivar la producción cultural joven y tratar de que más jóvenes participen del museo y acá nos pasaron algunas preguntas y nos dice Belén en tus obras la materialidad es rústica y muy atada a la naturaleza en la madera y la piedra hay un poco de Neuquén tu tierra natal con el vidrio haces referencia a Veneza y en los cristales está presente la alquimia el carácter de amuleto estos elementos viven en armonía o en tensión buena pregunta yo creo que el utilizo del árbol como no como un seño figurativo sino más como un elemento para una práctica ritual yo estoy siempre buscando la armonía después si la logro es otro discurso pero están siempre en un poco en tensión estas estas obras o sea por ejemplo si vos ves acá el el péndulo está esperá que me voy a alejar un poco a ver si se ve mejor si ahí lo vemos perfecto ok ahí vemos el techo si ah perfecto ahí más abajo ahí estoy generando un punto de tensión en el centro de la sala y un punto de tensión muy importante porque el péndulo termina con un cristal de cuarzo entonces siempre hay algo de tensión pero en una constante búsqueda de armonía y y justamente acá nos pregunta también los jóvenes del moderno trabajas con materiales que son muy rígidos como piedras y troncos los cuales agujereas colgas intervenís ¿cómo es este proceso de producción y cómo surgió? surge a partir de como había como empezamos esta charla a partir de de experiencias diarias en la que yo siento que necesitaría hacer esto es una necesidad creativa muchas veces parten de cosas banales o comunes donde o formas simples donde yo trato de pasar ese lenguaje a un lenguaje de de materia prima cruda como puede ser un árbol como puede ser una piedra el utilizo de los cristales del fuego y tratar de de que de volver a un poco a un primitivismo en una era donde todo está completamente computarizado digital me gustaría volver como de alguna manera aunque sea con estas obras un poco a una idea de primitivismo y Aarón acá también nos preguntan de los jóvenes del moderno que están por hacer una galería de arte joven y van a exponer arte de artistas jóvenes ¿qué consejo le podés dar o cómo podría ser esa búsqueda de acceso al mercado internacional para un artista joven argentino? Yo creo que es fundamental primero poder mantener en el tiempo una idea poder primero desarrollar esa idea y después poder mantenerla y después hoy con todas estas herramientas que tenemos de comunicación anotarse en todo concurso y open call posible porque al final yo llegué acá así llegué presentándome a open call presentándome acá presentándome allá y con mucho trabajo porque cada presentación que vos haces y yo las he visto requiere mucho estudio mucho trabajo de diseño de escribir textos desarrollar tu idea mucho mucho tiempo y es la forma en la que lográs que ciertas instituciones es el único medio que que tenés de de colegar de de llegar hoy por hoy muchísimos hacen open calls para gente para artistas menores a 35 años yo tengo 34 y creo que hay muchas oportunidades pero hay que ser constante y ahí Silvia Betoli está con vos quizás nos puede contar un poco del trabajo que hacen juntos en cada proyecto y cómo es el diálogo entre un artista y su curador se fue recién salió porque le esquiva a las cámaras entonces apenas prendimos el live escapó pero te puedo contar que es un trabajo muy arduo de también de no siempre es en armonía y está buenísimo poder generar el conflicto para poder ver el objetivo muchas veces uno se pone se cierra en una idea se cierra se cierra se cierra y después hay que lograr destrabarla o tratar de hasta entenderla mejor la idea y esto la única manera de hacerlo es poder confrontarte con alguien pero ese alguien también tiene que conocer tu trabajo o tus ideas y Aarón tu próxima escultura ¿por qué la llamás una instalación oracular? ¿qué es ese oráculo para vos? el oráculo igual que con el péndulo yo busco que cada uno que venga a verlo como te decía en ese momento todos tenemos algo que estamos buscando tenemos muchísimas preguntas adentro entonces capaz estas mis instalaciones como puede ser el péndulo o como puede ser la nueva instalación te ayuden a ver y a despejar tus ideas y tal vez a través del arte puedas encontrar cierta armonía en tus pensamientos en tus sentimientos o en tus emociones y acá y acá de jóvenes del moderno nos acercan otra pregunta y es muy importante para nosotros tu relación con los museos son fuente de inspiración ¿qué buscas cuando entras a un museo? me encantan los museos o sea soy de los turistas que va a ciudades a hacer museos busco muchas veces busco también pequeñas cosas hasta ok ¿cómo colgaron estos cuadros? muchas veces busco cosas que por ahí el simple espectador no va a ver ok ¿cómo hicieron el marco para esta pintura? porque no es lo mismo como los hacía Picasso o como los hacía Burry que se los hacía él mismo o hay otros que se los mandan a hacer ¿cómo están colgados? ¿cómo se presentan? ¿las luces? ¿cómo interactúa? me interesa mucho el juego con la luz natural entonces veo cómo interactúan las obras con la luz natural ¿por qué están colgadas donde están colgadas? ¿los colores? ¿cómo funcionan durante el día? y así como me interesa la luz también me interesan las sombras entonces en la sección de escultura busco presto mucha atención a las sombras que generan soy bastante observador y busco los detalles y Aarón en los detalles me parece que estás en cada detalle del proceso de tu obra ¿cómo haces cuando tenés que trabajar con talleres? por ejemplo en Murano con el taller del vidrio o con el taller del granito ¿cómo es tu relación cuando tenés que trabajar con esos equipos diferentes? mi relación es ponerme los guantes e ir y hacerlo yo junto con con el encargado del laboratorio en muchos lugares me han permitido por ejemplo el granito es todo mano de obra mía he ido ahí me han me he tomado el tiempo de aprender a manejar y de trabajar ese material y después he desarrollado la obra por mí mismo el vidrio ha estado un poco más complicado entonces ahí lo que hago es tratar de estar presente tratar de estar presente ayudar y estar ahí constantemente porque constantemente surgen dudas ok no son cosas exactas es un material super maleable que se puede arruinar en fracción de segundos entonces al estar yo ahí puedo hasta cambiar de idea en el momento y decir ok no lo que íbamos a hacer no lo apoyamos sobre esta mesa y hacemos que caiga de otra manera trato de involucrarme en todos los procesos estar presente en los que puedo meter mano mejor y acá nos están preguntando la relación entre lo lúdico y lo trascendental en tu obra porque se nota que vos disfrutás mucho y te divertís en el proceso sí yo creo que el proceso creativo es la parte que más más me gusta del momento que la obra la colgué para mí ya es vieja ya ya estoy trabajando en otra cosa pero me pasaba también así cuando trabajaba en la moda la parte que más disfruto es la parte del proceso creativo de ensuciarme ir a buscar de leer de investigar de la curiosidad después cuando ya está terminada es como ok y ahora después cuando la obra está terminada empieza todo un otro desarrollo de comunicación de relaciones institucionales de presentaciones museo galerías pero es todo mucho más basado digamos casi en la comunicación ese trabajo de presentación en galerías instituciones culturales lo haces vos directamente lo hace mesón random tu curadora ¿cómo es esa parte? depende el proyecto muchos donde está involucrado mesón random ellos se ocupan de gestionar toda esa parte otros proyectos que he presentado con mi estudio solo se ocupa el equipo que trabaja en el estudio pero Silvia que está involucrada tanto en mesón random como mi estudio es principalmente la que se ocupa de gestionar toda esta parte y Aarón ¿cuándo va a estar tu lista tu obra en Ravenna? ¿cuándo va a estar instalada? ¿cuál es el tiempo de exposición que va a tener? va a estar instalada en el segundo semestre del 2021 calculo que alrededor de junio julio debería estar lista y unos dos meses antes comienza la construcción perfecto Aarón nos podrías contar dónde puede ver la gente tus obras tu página de internet o instagram por dónde te pueden seguir para ver tu proceso creativo obvio pueden controlar la web que es aaronnachtyler.com aarón con doble a y doble n aaronnachtyler.com y en instagram igual aaronnachtyler y Aarón ¿nos querés decir algo más antes que nos despidamos? ¿qué mensaje querés dar a los artistas o al público en general? muchas gracias por esta charla me encantó siempre charlamos con vos y siempre logramos esta fluibilidad de ideas me encantó haber participado con los amigos del moderno y nada creo que tenemos más que nunca en los momentos que vivimos seguir apostando al arte que de alguna manera siempre nos destraban las emociones y las ideas y las problemáticas de alguna manera bueno muchísimas gracias Aarón te agradecemos mucho los mejores éxitos para tu nueva instalación en Ravena y esperamos poder verla y compartirla en algún momento muchísimas gracias a todos los que participaron muchísimas gracias a los jóvenes del moderno por el entusiasmo y el trabajo que ponen en cada nuevo proyecto saludos a todos gracias 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 Gracias.